hola amigos hoy quería hablarles del origen del vuelo en las aves en por lo menos cuatro oportunidades los animales desarrollaron habilidades para volar la primera ocurrió entre los invertebrados que desarrollaron el vuelo hace 350 millones de años y las otras corresponden a los vertebrados por ejemplo entre los reptiles se destacan los pterosaurios que vivieron entre 200 y 65 millones de años atrás algunos dinosaurios raptores que probablemente volarán muy poco las aves que iniciaron su evolución hace más de 150 millones de años y finalmente los murciélagos y zorros voladores hace unos 50 millones de años por otro lado entre los primeros diápsidos existieron formas de alas articuladas cuyas capacidades de vuelo ignoramos las aves se originaron entre los reptiles arcosaurios por lo que su linaje se separó del nuestro de los mamíferos hace unos 320 millones de años las aves son un grupo de dinosaurios que como terópodos del linaje de los raptores heredaron huesos huecos fúrcula es decir clavículas fusionadas plumas buena visión un eficiente sistema respiratorio integrado con sacos aéreos un corazón con cuatro cámaras economía del agua al excretar y un buche donde almacenan piedras o muelen comida otras características que nos aseguran que las aves son reptiles son las patas y dedos que tienen escamas córneas y uñas como otros reptiles gracias a estas características y en particular al desarrollo de plumas grandes reducción de la cola y desarrollo del esternón adquirieron la capacidad para volar en su evolución continua desde mediados del mes ozoico adquirieron una variedad y diversidad enorme aunque las plumas cobertoras están presentes en distintos grupos de dinosaurios e incluso es muy posible que estuvieran presentes en arcosaurios anteriores a ellos las verdaderas plumas de vuelo solamente están presentes en las aves y en unos pocos dinosaurios que están relacionados con ellas lo cierto es que hace 150 millones de años un grupo de terópodos tenían plumas de vuelo que les permitían planear y en el término de algunos millones de años estuvieron en condiciones de realizar un vuelo batido comparable al del entonces los reyes del aire los pterosaurios una abultada carga de pruebas ha permitido durante las últimas décadas asegurar esta hipótesis sobre el origen de las aves mostrando que ellas no son otra cosa que un linaje de dinosaurios carnívoros del grupo de los maniraptores son dinosaurios glorificados como dijo el paleontólogo luis chiape todos conocemos a arqueopteris que vivió hace 150 millones de años en alemania sin embargo las primeras aves se originaron como mínimo 30 millones de años antes porque en ese momento ya se habían dispersado por muchos lugares del mundo sin embargo parientes de sus propios ancestros seguían vivos y exitosos incluso viviendo la misma área es del mismo modo que nosotros podemos disfrutar todavía tal vez por no mucho tiempo más de parientes cercanos a nuestros ancestros como el chimpancé el gorila y el orangután de la misma manera las aves convivieron con pequeños dinosaurios carnívoros relacionados con aquellos que las habían originado mucho antes entre ellos estaba comsognathus un pequeño carnívoro popularizado en la película parque jurásico que vivió en europa en lo que era el borde continental entre la auracia y el mar de tetis hace 150 millones de años se cree que comsognathus también puede haber estado cubierto de plumas de plumas filiformes como pelos que aislaban su cuerpo estas proto plumas fueron encontradas también en otros dinosaurios no avianos como el pequeño tiranosaurido de long otras formas en cambio muestran plumas más semejantes a la de la mayoría de las aves como la que está en sinornitos aurus en microraptor y en caudipteris las aves están dentro de un grupo de raptores que logró dominar el vuelo sin embargo ellas no fueron las únicas ya que muchos de sus parientes cercanos tenían algunas o prácticamente todas sus características y de hecho podría haber algún linaje volador algún linaje que volaba también como un ave de hecho algunos piensan que en realidad muchos de los conocidos raptores como velociraptor tuvieron ancestros voladores pero al hacerse muy grandes y sufrir algunas reversiones como readquirir una cola larga volvieron a su modo de vida terrestre aunque se ha postulado que la evolución no puede retroceder hoy sabemos que la acción de los genes inhibidores pueden aparentar un retroceso por ejemplo si hay un gen que inhibe el desarrollo de dientes en las aves y este gen luego desaparece por una mutación los dientes volverían a aparecer de golpe en el linaje como si jamás se hubieran ido en particular entre los raptores del sur se destaca el pequeño volador raon avis de madagascar que fue confundido por mucho tiempo con un ave y el extraño buitre raptor un raptor probablemente de pisívoro cuyos largos brazos le habrían permitido extender sus saltos y salvar obstáculos planeando tanto como hacerse sombra para pescar entre los primeros raptores voladores se destaca el pequeño micro raptor a diferencia de las aves actuales que utilizan sólo dos alas este bien preservado raptor tenía plumas de vuelo en las cuatro patas es posible que esta característica se hallara más difundida de lo que conocemos porque es rara la preservación de plumas no obstante los que la poseían se extinguieron ya sea por un cambio ambiental en la región que habitaban o por la gran extinción de finales del cretácico hallazgos recientes permitieron conocer a anchiornis un pequeño dinosaurio carnívoro de apenas 34 centímetros de largo y unos 110 gramos de peso es el pariente conocido más cercano a las aves vivió hace unos 120 millones de años en liaoning en china no solamente tenía vértebras neumáticas sino que además poseía el tipo de articulación típico de las aves y los huesos de la muñeca permitían un plegado de sus grandes manos sobre el antebrazo pero hablemos de arqueopteris los frágiles huesos de arqueopteris estuvieron a punto de ser confundidos con lo de cualquier otro dinosaurio carnívoro tan similar son estos huesos pero la preparación muy cuidadosa dejó ver las marcas de las plumas el primer ejemplar fue encontrado en capas de una fina roca caliza litográfica en la cantera de sol hoffen en alemania la dureza y finura de la caliza donde fue encontrada formada por la acumulación de millones de caparazones microscópicos permitió conservar detalles de las plumas por esto sabemos que las plumas de arqueopteris eran iguales a las de las aves actuales este dinosaurio tenía un tamaño algo mayor a una paloma grande y sus rasgos eran intermedios entre los dinosaurios terópodos pequeños y las aves modernas en el cráneo arqueopteris tenía mandíbulas con dientes mientras que las aves actuales tienen un pico similar a una uña que recubre el hueso de las mandíbulas arqueopteris tenía costillas delgadas pero las aves actuales y algunos dinosaurios carnívoros las tenían aplanadas con extensiones que las unían entre sí dándoles mayor rigidez arqueopteris no tienen el esternón una quilla donde anclar fuertes músculos por esto es que los músculos de vuelo debían ser rudimentarios y es probable que no pudiera volar en forma activa aunque tendría facilidad para planear de corto alcance arqueopteris tenía en el ala tres dedos con garras lo que le permitía agarrarse a las ramas de los árboles o atrapar insectos en las aves actuales se han reducido los dedos y se han perdido las uñas de las alas sin embargo el oasín un ave del norte de sudamérica tiene también uñas vestigiales que utiliza para trepar por las ramas es más los ñandúes tienen un dedo con garra en el medio del ala capaz de lastimar cuando da un aletazo como todos los dinosaurios carnívoros tenían huesos huecos lo mismo se supone para arqueopteris pero no se ha confirmado la cola estaba formada por una larga serie de vértebras en lugar de la cola mínima de las aves por impresiones en la caliza también sabemos que las plumas de la cola estaban por pares en cada vértebra una a cada lado cuando las aves modernas son un ramillete normalmente de 12 plumas que salen en abanico estas 12 plumas estarían representando a las correspondientes seis vértebras unificadas bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo